Hay un mundo de retos allá afuera y los retos implican que nosotros nos adaptemos a ellos. La edición de este año de la Convención Anual tuvo como enfoque principal diversos temas que si bien a lo largo de los años se han repetido porque así lo pide el sector, siempre tienen un plus de actualización en materia científica. Nos enfocamos por siempre como temas de salud, también hablamos sobre estrategias para evitar el ingreso de agentes patógenos a las empresas, hablamos también de temas de manejos, actualizaciones, incubación. Esta convención, que dicho por el propio médico Miguel Casillas cuenta con el apoyo constante de la industria, tuvo además de las pláticas continuas la organización de un precongreso encabezado por Betanco y dos seminarios impartidos por los laboratorios MSD y Elanco. La participación en el área comercial es también bastante bien, tenemos 38 stands, los cuales desde el año pasado estaban vendidos, tuvimos lista de espera y los tuvimos que dejar fuera. Además, claro, de la ya tradicional noche de dominó, una carrera atlética de 5 kilómetros convocada por V-Farma y la parte medular de todo esto, la actualización en diversos temas que impactan a la avicultura nacional, que dicho sea de paso, de enero a abril, ya marca cifras de producción al alza. En la mayoría de la mesa directiva tenemos algún contacto con gente de campo donde nosotros les preguntamos, bueno, a ti qué temas te interesan, qué temas ves necesarios para asistir a una convención y a ti te llama la atención. Esta convención que estuvo dedicada a Sergio Chávez González, expresidente ejecutivo de la UNA, quien por cierto recibió un emotivo homenaje por sus más de 35 años al servicio de la avicultura del país. Realmente este tiempo que he tenido yo en la convención, creo que el homenaje al licenciado Sergio Chávez González ha sido uno de los más emotivos. También sirvió de contexto para continuar la formación profesional de los estudiantes, que además de convocarlos a presentar trabajos libres en sus diferentes formatos, por segundo año consecutivo, se llevó a cabo la Universidad Aneca. Y la temática es muy sencilla, se invita a grandes médicos, empresarios de empresas avícolas del país, con la finalidad de que ellos compartan con los estudiantes sus experiencias, de alguna forma motivarlos y que a ellos les quede claro cuán versátil es la avicultura. Por otra parte, una de las innovaciones en 2018 fue el premio que junto con esta casa editorial se llevó a cabo bajo tres modalidades. Creo que fue una simbiosis entre Avicultura MX como por la parte de Aneca, pues con la finalidad de hacer algo de la forma más profesional, creo que se logró. Al cerrar este evento, que marca también el fin de la gestión presidencial por parte del médico Miguel Casillas, él mismo nos platicó un poco de lo que fue encabezar a la Aneca por dos años. Realmente nos vamos contentos, creemos que hicimos un excelente trabajo y pues desearle a la mesa directiva entrante todo lo mejor. Para finalizar, el médico Ricardo Cuetos Collado, nuevo presidente de la Aneca, nos adelantó en exclusiva que uno de los principales planes de trabajo en su gestión será una nueva convención o curso, aún sin fechas, que se enfocará solamente en el tema de gallinas ponedoras. Eso no es en el Congreso, sino va a ser un curso que va a dar Aneca. Y lanzó una invitación a todos los interesados a participar el próximo año en la 44ª Convención Anual Aneca, que se desarrollará en conjunto con la edición 68 de la Conferencia Occidental sobre Enfermedades Avícolas. La siguiente convención va a ser en Puerto Vallarta, por la Western. La producción avícola tiene una participación en el PIB nacional de cerca del 1% y un valor de más de 142 mil millones de pesos. Por este motivo, la capacitación que se ofrece en este tipo de eventos a los encargados de la producción garantiza una actualización en términos de preparación, educación científica y encuentros de negocios, que permite potenciar la actividad. Amigos de Avicultura MX, nosotros los mantendremos al tanto de las novedades que se presenten en torno a los trabajos de este año. Por el momento nos despedimos y nos vemos en la próxima. Es lo que necesitan los médicos, gusto, pero que se les enseñe.